Voy a luchar por con quizá tu amor De día y de noche con una ilusión En mil batallas voy a sentir temor Que digan todos guerreros del amor Si por tus besos tengo que pelear Nada me importa, lo tengo que intentar En la batalla lo voy a demostrar Que tu cariño yo lo voy a ganar Porque de tu cariño yo soy el vencedor 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 Alejandro González, goza tu cumbia ¡Qué sabor! Para la familia Guerrero y familia de Anda Juntos por fin haremos una fiesta Celebraremos el triunfo del amor Mil noches en las que estaremos juntos Será mi premio por ser el vencedor Tengo un escudo formado de pasión Con una espada forjada de ilusión La gran batalla será en tu corazón Quien lo conquiste será el triunfador Guerrero del amor, guerrero del amor Porque de tu cariño yo soy el vencedor Guerrero del amor, guerrero del amor Porque de tu cariño yo soy el vencedor Guerrero del amor, guerrero del amor Porque de tu cariño yo soy el vencedor Guerrero del amor, guerrero del amor Porque de tu cariño yo soy el vencedor Y a la familia Jara Gracias ¡Gracias por ver el video!